Fíjense que, ¿verdad? Nosotros ya hacía varios años que estábamos, que soñábamos un proyecto. Pues un día nos llegó la noticia que en las doctrinas de Artadema estaban beneficiando a muchos grupos con granjas. Empezamos a hacer la gestión y gracias. Y los cerdos que nos fueron entregados un 16 de mayo. Y desde esa fecha nosotros aquí estamos, estamos trabajando y gracias a Dios ya, ya nos sentimos que vamos prosperando en esta. Nosotros aquí estamos, estamos trabajando y gracias a Dios y ya. Y aquí están los cerdos. Ahorita hay 26 cerdos porque ya hemos gastado varios. Hacemos tamales, chicharrones, carne adobada, longanizas, revolcados, que también gracias a la institución de ActionAid nos han apoyado con esas capacitaciones porque a un principio no teníamos esa experiencia, pero gracias a sus ayudas. Ya ahorita sí, ya podemos, ya. Bueno, yo soy, mi nombre es María de la Cruz Ramírez Vázquez, este, de acá de Cacerío Ciénaga. Este, tenemos una granja acá, verdad, de, que se llama, Granja Las Rosas. Somos 20, 20 del grupo, verdad, que estamos asociados en la granja. Somos, este, 16 mujeres y 4 hombres. Este, entonces, tenemos ahí, verdad, la pena de cuidarlas, de atenderlas, de ver que estén bien. De este, va, lo que hemos recibido, son las gallinas, y las instalaciones, este, lo que es, techo, verdad, el globo, eh, todo lo que nos han dado, las capacitaciones. Bueno, de cómo atender la, la granja, que ha sido en Pinuna, ahí hemos ido la, eh, ay, con, eh, la universidad, no sé cómo lo dicen, ahí se me olvide. Y luego, este, a la semana sacamos un promedio de 200, 2,200 huevos. Cuéntenos usted cómo fue que se juntó con el grupo Lo invitaron, usted averiguó Sí, nosotros averiguamos Que Azodemna podía darnos un proyecto Y entonces fue como comenzamos a reunirnos con varios jóvenes Y decidimos irles a pedir ayuda para poder trabajar en algún proyecto Que nos beneficiara a nosotros Y fue como Azodemna nos apoyó Y nos dijo que tenía dispuesto una granja para trabajar Y fue como nos decidimos a trabajar con las abejas Para tener un experimento nuevo acá en nuestro municipio ¿Hay muchas mujeres o solo tú estás? No, hay más mujeres Somos la mitad de mujeres y la mitad de hombres ¿Y no cuesta trabajar en un grupo mixto? No, es bonito Ahorita nuevamente ya Azodemna Con una solicitud que hicimos juntamente con la PNED Nos apoyaron Nos han dado la capacitación Fuimos a la universidad para aprender más Gracias a ellos nos han apoyado Nos dieron el material, nos dieron hilos Nos dieron ser estampadas Nos dieron marcos Otras tres cajas más Tres colmenas Ahorita ya cuento con ocho colmenas Aquí tengo siete Allá en la casa tengo una ¿Qué es eso que dices que se está trabajando? Son hortalizas Hortalizas que está trabajando el grupo de mujeres Ah, o sea, junto con la granja de pollos Están trabajando diversas hortalizas Hay cebolla, hay rábano, hay cilantro Tienen sembrado acelga Y también más allá abajo hay un vivero Un vivero de piño, de aliso Y eso es para reforestación Eso es para reforestar ¿Y este terreno de quién es Irma? Este terreno es de una de las socias de la granja La Esperanza Entonces en un lado tienen un calcón, una granja Y en este otro lado tienen los cultivos ¿Pero lo repartieron para todas? Sí, para todas Ah, qué bueno ¿Y aquí los rábanos se consiguen en el mercado o es difícil? Sí hay Pero está bien bonito el... Y el huerto ¿Y allá qué tienen abajo, Irma? ¿Y acá? Sí ¿Sí? ¿Trabaja también aquí en la granja? Sí ¿Cómo se llama usted? Lady Omar Anájera Santiago ¿Y cuántos años tiene Lady? 28 28, bien joven ¿Y tiene hijos? Sí ¿Cuántos? Tres Tres ¿Y qué hace aquí en la granja? Sí, aquí tenemos montañitas Y ya estamos cultivando ahorita este jote Este que están escogiendo ahí Ah, el pecho de sábano, de bolacha Y ya estamos cultivando ahorita este jote 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 Gracias por ver el video.